¿Qué pregunta tan difícil? Es difícil de responder, pero espero que haciendo música, viajando, haciendo conciertos, no sé si puede llevar el mismo ritmo que ahora, pero yo creo que sí, espero que así sea, o más. Mi EP, mi EP aún no sé si va a salir en enero, en febrero, por ahí. Pero bueno, lo que os puedo decir es que hay tres colaboraciones nuevas. Pues mis objetivos para 2021 son sacar mucha música y ojalá poder volver a moverme y poder volver a compartir mi música con mi gente y hacer shows en directo. Un colaboración soñada, Vibes Cartel. Normalmente, o sea, va cambiando, pero normalmente la canción que más disfruto en los conciertos es la última que haya sacado, porque la tengo más fresca, la cojo con más ganas. La última que haya sacado. Pues la verdad es que la música me ayuda mucho y volver a conectar con mi trabajo. Esta situación del COVID ha sido un poco más complicada porque ha sido una situación difícil y a la vez paralizado el trabajo y como volver a replantearte todo tu trabajo, pero aún así la solución para mí siempre es la música y volver a reconectar con que soy artista y ponerme a hacer música, la verdad. No sé decirte qué es lo que me hace seguir haciendo música. En realidad, desde que soy muy pequeña, la música me ha hecho sentirme muy cómoda, me ha hecho sentirme 100% yo, una forma de expresarme en la que me siento muy, muy yo. Así que yo creo que es algo que no puedo evitar, que llevo dentro, por decirlo así. Pues no lo sé, pronto, pronto, espero a mí. A mí ella me encanta, soy muy fan y además me cae muy bien. Ella es una dura y de verdad me encanta su trabajo, así que un beso para ella. Pues lo que más me hace feliz es mi familia, las personas más cercanas a mí, a las que quiero y poder trabajar de lo que me gusta. Creo que siempre he sido muy curiosa, desde que era muy pequeña, siempre miraba por la calle lo que llevaba la gente y luego al tener un móvil, una pantalla, siempre he sido muy, muy, muy curiosa y me he preocupado por mirar cosas de muchos estilos diferentes, al principio cosas que he ido experimentando hasta que he encontrado un poco qué es lo que me representa y de dónde me inspiro para que me represente y siga siendo mi personalidad, siempre ser 100% yo, aunque me inspire de tendencias pasadas, de épocas pasadas, de los 90, de los 2000, de artistas que ya no están tan activas como antes, de modas que ya se fueron, siempre intento que me represente. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que empiece a confiar A todos esos osos lo tengo Cada vez que te veo te quedo foco Porque tú eres mi baby me pone Vamos al sol Y al sol Entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Tú a mí me aguantas la mirada Tú a mí me aguantas la mirada Y tú y yo somos más lindos Que todo lo que tenemos para mí es for life Porque cuando fumamos Lo hace tan bien que Baby boy Tú y yo Baby boy Tú y yo Baby yo me subo a tú Y nos sacamos una foto Después vamos pa' la casa Y quedará entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Tú y yo Tú y yo Tú y yo Entre nosotros Tú y yo, tú y yo, tú y yo, entre nosotros Cuando yo llego a León, tú me vienes a buscar Cuando yo traigo yo me pongo a liar Y si no fumamos y nos ponemos a jugar Si yo empiezo no podrás descansar Baby boy, baby boy Baby boy, baby boy Ok, ok, ¿cómo estáis? Toda la gente que nos estáis viendo desde casa Espero que estéis muy bien Todos estamos súper contentos de estar aquí Y nada, que es un placer estar aquí Con vosotros, todos los que nos estáis viendo Y que esto es una fiesta, así que vamos a darle candela Me gusta comprar, me gusta vacilar Me levanto con el baby, solo pienso en gastar Chuleo un montón, no pido perdón Y si vamos al party yo Yo me pongo el Gucci y empiezo a confiar Salgo pa' la calle y pico a Mi amor lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo El alcohol está apagado Mi baby a mi lado Le voy a azotar Y le va, y le va Y le voy a dar humo Quiero que la música llegue pa' todo Vamos para el party y nos juntamos dos Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Quiero que la música llegue pa' todo Vamos para el party y nos juntamos dos Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Yo me pongo el Gucci y empiezo a confiar Salgo pa' la calle y pico a Me llamo y lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Saben que hoy voy a por ti y ya estoy he llegado Sé que yo estoy en tu casa de noche a mañana Está fácil Mira al espejo y estoy bonita con el vestido margot El tequila me hace moverme loquita Y si pincho las niñas se ponen mis cintas Lo mueven y le vuelven loco Se agachan se tocan el toto Internacional Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Y el que está calorado Hay botella a mi lado Ya llevamos rato al party ¡Gracias! 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 ¿Cómo votáis por casa? ¿Lo tenéis todos ready? ¿Tenéis vuestras cosillas ahí preparadas? ¿Todo está bien, verdad? Vale, solo quería recordaros una cosa. Podéis votar cuál va a ser la canción que vamos a hacer última, ¿vale? Así que no os olvidéis y votad. Y vamos a seguir. ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! Cuando entro a la vista sabes que soy la mayale. Sí, baby, no acaso lo que te digan. Me gusta el reo, me gusta el reo. Si quieres te lo enseño y lo quedas de nuevo. Y lo quedas de nuevo. ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! Acaso lo que te digan me gusta el reo, me gusta el reo. Si quieres te lo enseño y lo quedas de nuevo. Y lo querrás de nuevo. Darte, desmayarte. Darte, que la vida agotarte. ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Dale, merca! ¡Pak, pap, llaiso! ¡Dale, merca! ¡Pak, pak, pak, pai! ¡En un buen vuelo! ¡Pak, pak, pak, pak! ¡Pak, pak, pak, pak! ¡Pan, p actú! ¡Pak, pak, pak, pak! 9 9 9 9 9 a mi ambas tan 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 bye 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 solo quiero el money donde es el caje y yo fue y me te quieran cobrar y yo feeling me Yo quiero la vaina, yo solo quiero el mar ¿Dónde está el carter? ¿Dónde está el cartero? No espera cobrar, ¿do you beat me? Yo quiero la vaina, yo solo quiero el mar ¿Dónde está el cartero? ¿Dónde está el cartero? ¿Dónde está el cartero? Las hijas me miran con mala gana Siempre cuenta duro, pero siempre vuelo a Prada Si se quejan mucho, les echo el humo en la cara Quería escuchar cantar a una real bitch Dime cuántas hay que mientras caden hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que batial solo hay una Y soy buena en los diris Soy buena haciendo hits Y soy buena en la cama Y soy buena en la cama experta al riding de ti Cada fin de semana dice Ay, pon tu repeat Y mientras se lo vuelvo Y yo estoy en la proté De otra primera vez Si te loco con su culote Esperando que en la punto de explote Ella pidiéndole al DJ que ponga la gente jote Al marido lo dejó Lo votó pa'l carajo Ahora no suelta Viviendo bien pa'cabajo Se pasa con las amigas El culo subiendo un froto Desde que llega a la disco La vi fronteando ya en Lucía Porque tiene un culo nuevo A su amiga le decía La crisis hizo la teta Por eso ya anda crecía Porque tenía un gatito Fuma, 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 fuma Teo No le paga el personal Me huele el cuerpo A té y té de coco Conjunto a Jempro Bocater te pone loco Conjunto a Jempro Enesí y el cachiz de morocco Me dice que te nota el chinchín Me parece que nos hemos tirado media vida Prendiendo el seso Conmigo hace cosas que antes no había Y con él lo hace todo Me tiene en día Está duro todo el día Conmigo hace cosas que antes no había Hacía La pedicura blanca con pedrería Me gustan los pies y qué rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera yo Tú bate y mi toto son La pedicura blanca con pedrería Me gustan los pies y qué rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera yo Danza el queen Pero no quedamos en la cama todo el día Se me hace necesaria tu compañía No la pasamos juntos ahora a su casa la mía El loco con su boca y afuera yo Me parece que nos hemos tirado media vida Aprendiendo el seso Aprendiendo el seso Conmigo hace cosas que antes no había Y yo con él lo hace todo Y yo con él lo acepto Me tiene en día Está duro todo el día Conmigo hace cosas que antes no había La pedicura blanca con pedrería Me gustan los pies y qué rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera yo Tú bate y mi toto son La pedicura blanca con pedrería Me gustan los pies y qué rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera yo Vía Tú bate y mi toto son Y de armonía Me reporto en tu zona Cada día más color Y por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona Las sandalias con bling bling El dirigente a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Pop Danzón Toma, ¿qué tal se te da a moverlo? Si se los de vuestro yo ya sé Detenerlo Desde que me pego sé que quieres Probarlo Los diamantes no le pían, sé que puedes pagarlo En eso hay una pop de sí En un grima todo blanco color crema el tapiz El quemado uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mil En eso hay una pop de tan parí En un grima todo blanco color crema el tapiz El quemado uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mil La sandalias con bling bling El dirigente a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este La sandalias con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este La gama salvaje No le baja ni un porcentaje Ella es corriente pero de alto voltaje Aquí te traje algo pa' que te relaje Puesto pa' hacerle ese booty un homenaje Y pégate que quiero sentir tu equipaje Cuervo de nuevo pa' meterle con corraje Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío Tantos diamantes que me dejan lo frío Acá arriba hace frío Que me congelo Patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo Y el piquete se mami te lo cancelo Me acerco lentamente La viro de frente Contrato frecuente Tu cuerpo lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente Distinta y diferente Follow me now Vene soy una pop que sí En un vino todo blanco color El que más uno de hierba y otro más de Se trata de romperlo en eso Soy una me Vene soy una pop que está en París En un vino todo blanco color El que más uno de hierba y otro más de Se trata de romperlo en eso Soy una me La sandalia con bling El piquete a los mil quim Solo nosotros no hay nadie más en este La sandalia con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, los que estáis en casa, ¿cómo vais? Nosotros ya estamos acelerados, ya estamos ready. Espero que tengáis una fiesta montada en casa. Y esta que viene ahora se la quiero dedicar a toda la gente, que le gusta fumar la juca. Esta noche se sale y yo me arreglo. Y el club ha tarpetado, yo lo presiento. Yo entro alguna, miran con resentimiento. Porque ellas saben que ahora yo soy la del momento. A Barcelona nos vamos a darle triplo, pero las nenas nos movemos como... Y la DJ que en este party no entra, porque las nenas lo que quieren es... Y entramos al VIP y el DJ ya nos llama. Se tira una de baña y yo entre el humo de la juca. Se tira una de baña y yo entre el humo de la juca. Y la de baña y yo entre ya no entiendo, y desde que entramos huele todo el club. Desde que entramos huele... Y entre el humo fue que nos fuimos de cuerpo con cuerpo, tú y yo unidos. No recuerdo cómo nos conocimos, pero juntos dormimos. Despertamos juntos en la mañana, no lo hicimos otra vez aún con más ganas. Yo te dije pa' no cuenten nada, y no fui preocupada. Pasamos por tu y yo no jugamos, y hasta que no nos entiendan o no. Y las mías se lo mueven hasta abajo. Bailan que vi que parece su... Y entramos al VIP y el DJ ya nos llama. Se tira una de baña y yo entre el humo de la juca. Y la de baña y yo entre el humo de la juca. Se tira una de baña y yo entre el humo de la juca. Y la de baña y yo entre ya no entiendo, y desde que entramos huele todo el club. Desde que entramos huele... Si yo entro la cosa tan encendía. Ponemos friki y fumamos maría. Necesitamos un man que pague la cuenta. Vamos por aquí para curar moca la diga. En Barcelona nos vamos a decirlo. Pero la nena nos movemos como Jeylo. La DJ que en este party no. Porque la nena lo que quieren es dembo. Yo no me guía, no me 9 plus 1. Yo no me guía, no me guía, no me guía. Yo 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 no me guía. Yo no me guía, no me guía. Yo no me guía, no me guía. Yo 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 no me guía. ¡Gracias! 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 Ok, esta que viene ahora se la vamos a dedicar a las mujeres que nos están viendo, ¿vale? Porque yo creo que todas o casi todas hemos pasado por esto y hemos conocido a un tío que le gusta básicamente irse con todas, con tu prima, con tu vecina, con la que iba contigo con tu clase, con todas y consiguen siempre que acabemos peleándonos entre nosotras. Entonces, nosotras les hemos puesto un nombre a estos tíos. ¿Sabéis cómo les llamamos? A estos tíos les llamamos Torras. ¡Gracias! 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 ¡Bоб de Alcon! ¡Bob de Alcon! Todos los nenes quieren invitarme a porro, en la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toro. La discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro, en la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toro. La discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toro. La discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toro. Y ahora que, ya nos han dado la 10, nos vamos para la cena, botella de mujer. Y ahora que, todo va en el revés, yo no vuelo perito, botella de mujer. La discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toro. ¡Gracias! 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 No quiero ser exagerado Pero me tienes alocao Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo De ti te diga le a mi cama Pero me tienes alocao Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nana que le a mi cama Desde el primer día tú querías Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad se hace daño Desde el primer día tú querías Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad se hace daño Todo pretendiente le deja mito A mí me responde y me habla bonito Si me dice que si yo le llego de un brinco Mi tema de la rubia está pegado en ticto Y tú sabes que ya te la voy a comer De tu casa es la mía no lo sé Si te pido una posa sé que tú la vas a hacer Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer Que te quiero pa' mí, pa' mí Como la canción de Alex baby Esta se la dedico Que hacemos el segundo Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Y dime papi si te vienes conmigo Dime papi si te vienes conmigo Dale nena que llegue a mi cama Mi cama Canciones ya te dedico como siete Manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente Si tú a mí me llamas te llego como un cohete Me manda al diablito y ya me pongo indecente Y yo quiero verte entera desnuda El mejor pretendiente no te quepa duda Ella quiere ser que yo tengo la cura Mi bicho en su totito pierde cobertura Y si tú quieres verme entera desnuda Dice que quiere extingarme bajo la luna Si tú estás bellazgo yo tengo la cura Tu bicho en mi totito pierde cobertura Ella es tan paciente y no habla de amores Tengo mis piedras preciosas hasta en el rol Tengo en el estudio grabo hago que lo no lees Me gané doscientos mil corones cabrones Pero me vienes a loca intentando pero no consigo Y dime papi si te vienes conmigo Dale nena que llegue a mi cama Pero me vienes a loca intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena que llegue a mi cama Mi cama Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi y me apague la luz Me tiene pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Nadie está mirando Vamos a hacerlo Y me tiene pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Pero me tienes a loca intentando Pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Decidete que llegue a mi cama Mi cama Pero me tienes a loca intentando Pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena que llegue a mi cama Muchísimas gracias por estar con nosotros De verdad Siento vuestra energía desde aquí Lo sé, los que estáis en casa Espero que os haya gustado Ya mismo nos vamos a ir Pero si creéis que nos hemos dejado alguna canción Importante, una de vuestras favoritas La que sea, ponedlo en el chat, ¿ok? Mua ¡Gracias! Me mira por detrás, estoy rica, tú lo estás Tengo todo, tengo alcohol, buena vida Tengo todo, tengo alcohol, buena vida Tengo alcohol, buena vida Y cada fin de un bolo Nos vamos pa' Leopold Yo vivo en hotel Nos vamos pa' Leopold Estos van diciendo que he tirado del money Yo grabo en mi casa Sueno internacional Como dice, que se canta Internacional, internacional Internacional, internacional Internacional, internacional No me interesa si te va bien o mal Estoy ocupada, queme Y en un par de horas ya tengo el lobo que se va a pegar Tú eres el IFA Tú eres el IFA Y me mira por detrás, estoy rica, tú lo estás Tengo todo, tengo alcohol, buena vida Tengo todo, tengo alcohol Tengo todo, tengo alcohol Cada fin de un bolo Nos vamos pa' Yo vivo en hotel Nos vamos pa' Estos van diciendo que he tirado del money Yo grabo en mi casa Sueno internacional Música ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, de verdad. Os amamos un montón, todos los que estáis en casa, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.